Cuando yo me laqueo que me pongo un flow más picante que un ajipipi Todo el mundo se queda vaciándome porque que yo ando Alineado Pile Flow con la moña y saco de mala Que me frenan en manada y no sé por dónde entrar Una planta que a la hora de fronteada la parada De Belchachi y de Givenchy porque ya no usamos sala Y yo lo tengo que decir, lo tienen que admitir Con más ropa que San Bill y más mujeres que Danville Peluquero de risita voy tres veces a la semana La menor es sofoca que me mames la punta cana En las alfombras de mi casa que toditas son empanas Yo te hago tu diligencia si quieres que damos pana Que la vida no me quejo, no me pongo un flow pendejo La baba brilla de lejos porque siempre paro click Más caliente con triquis, más fino con acerrin Siempre ando con mi dinero a nadie y le tiro click En Vimenca me conoce, me entregan sin documento Y cada flow que yo me pongo siempre adelantado al tiempo En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alaca con los tigres y con la mami me tripeo En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alaca con los tigres y con la mami me tripeo Balapalapala.. Balapalapala.. Alineao.. Balapalapala.. Los que no ponen pal potes y beben guillao Lo que se busca en su cuarto y no beben becao Lo que andan montao que siempre esta laqueao Y los que andan a pie pero emperfumao Arriba tienen que mirar, un flow diario pa' variar Más pesa que un saco sale y con más tenés que nadar La menor es cuando frenan la pongo después del 3 Un flow 1080p y el tuyo lo veo equipé Ya tengo que alquilo otra pesa solamente pa' la ropa Mientras que todo se ha focado yo estoy bebiendo vino en copa Vos cómo me mire más que siempre ando con mis pocas Que los flow que tú te pones llenan menos que la sopa En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alineación y balanceo En alaca con los tigres y con la mami me tripeo Bala 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 bal A mí no me pida que cambie, porque yo soy así. A mí no me pida que cambie, porque yo soy así. Cuando prendemos matamos puré, somos los Coca-Cola Week. Y en la discoteca explotamos champán.